Además es forense y trabaja para el Departamento de Derechos Humanos Tiene fotos incluso de Rwanda, Bosnia, Yugoslavia, Kosovo Estudió las tumbas comunes, está bueno en serio, Kliakhov Hola, hola Estoy dibujando el libro de Max Scherer Preparad que más de consumo Gracias Es perra No es macho Ahí le pusiste el... Este es el muchacho de acá al lado El militante de la campaña Ya veo, mirá Eduardo del Luis Lugado